transformación pacífica del país que tal amigos y amigas bienvenidos a una nueva videotransmisión más bienvenidos a su canal pregoneros 4t un servidor francisco anal reportándoles el día de hoy 27 de septiembre del año 2022 con broche de oro adan augusto lópez hernández cierra comparecencia así como lo dicen los amigos de al momento 4t así le respondió a kenia lópez rabadán a todos estos gritos durante su intervención en el senado y al momento de darle respuesta a todos sus cuentos sus cuestionamientos de frente le digo la verdad sobre ayotzinapa se va a saber como estamos todos los mexicanos pidiendo que se sepa qué pasó en la guardería abc respondió el secretario de gobernación todo esto pues si ante los gritos de kenia lópez rabadán y la dejó completamente muda también xochitl gálvez estuvo haciendo su circo en el senado de república en esta comparecencia del secretario de gobernación tal cual lo hizo lilly telles en el vídeo que les presentamos anteriormente en el canal de pregoneros también le exigió kenia lópez rabadán la renuncia al secretario de gobernación sí pero así le contesta adan augusto lópez hernández ya llegará el tiempo en que me vean en campaña así respondió al cuestionamiento de kenia lópez rabadán quien aseguró que ya anda en campaña el secretario de gobernación como las demás corcholatas adan augusto afirmó que por el momento se encuentra muy ocupado en ser el secretario de gobernación y cumpliéndole a méxico vamos a escuchar en todos los índices su gobierno señor secretario demuestra fracasos hoy méxico tiene una herida más abierta que nunca hay una presunción creada por cierto por ustedes mismos de que elementos del ejército estuvieron implicados en la masacre de ayotzinapa justo por ese tipo de hechos no es bueno para méxico que el ejército esté en labores de seguridad pública lo dice la onu lo dice nuestra constitución hoy señor secretario hay tres visiones en este gobierno una es la visión del ejército otra es la visión de la fiscalía y otra más es la visión de la secretaría de gobernación que usted encabeza y que ha sido claramente diseñada por el licenciado alejandro encinas las tres visiones se contradicen las tres visiones demuestran que hay un desorden brutal las tres visiones dejan a méxico claramente dejan a este país sin justicia sin justicia para las víctimas y sin justicia para sus familias a nombre del pueblo mexicano hoy señor secretario le vengo a hacer una sola pregunta una sola pregunta y le ruego por favor que se comporte como un estadista sin politiquería sin dobles mensajes la pregunta señor secretario es sí o no elementos del ejército están implicados en la tragedia de ayotzinapa sí o no méxico y con esto concluyo méxico necesita un secretario de gobernación de tiempo completo no necesita una corcholata más méxico no necesita un secretario que se esté promoviendo por una consulta pirata si no va a ser señor secretario si usted no va a ser el secretario de gobernación que méxico necesita trabajando 24 7 y prefiere ser una corcholata más mejor renuncie es cuanto presidente y aquí la prueba de que todo esto es un circo va y se abraza con lily telles pero así le contestó el secretario de gobernación vamos a escuchar ahora galvez que no me corre prisa por por irme de aquí al contrario y mire voy a aprovechar antes de responder a las preguntas que se hicieron para actualizarle su calendario político ese pizarroncito que ustedes muestran pues es inexacto por no decir que es una mentira porque señala allí dice amlo trabajo con eche berri nada más que se le olvida que el presidente el hoy presidente de la república en mil novecientos setenta por si no se acuerda que eche berria fue presidente de méxico del setenta al setenta y seis mil novecientos setenta cursaba el segundo año de preparatoria en una preparatoria en villahermosa que se llama manuel sánchez mármol entonces actualizarle no eso fue posteriormente en mil novecientos setenta y seis siendo presidente de lópez portillo senador martínez senador gama senadora lópez rabadán no coman ansias ya llegará el tiempo en que nos vean en campaña ahorita pues yo estoy ocupado en ser el secretario de gobernación y al senador gama le digo que pues yo no aspiro a ser secretario de gobernación ya lo soy trabajo de tiempo completo acompañando al presidente andrés manuel lópez obrador no estaría fácil la gobernabilidad y requiere desde luego de la participación de todos los que estamos aquí entonces pues todo llega a su tiempo ya falta menos y a la senadora a la y y para que vea la senadora lópez rabadán que yo no voy no acostumbro a eludir cuestionamientos usted preguntó y no necesita rogarme por favor como dijo usted preguntó que respondiera sí o no elementos del ejército están implicados en la tragedia de ayotzinapa no le puedo dar detalles porque me permite y sí no le puedo dar no le puedo dar detalles porque yo me comprometí aquí hablarle con la verdad y si yo digo todo lo que sé respecto de la investigación del caso ayotzinapa desde luego que estaría violando una obligación constitucional que yo tengo pero de frente le digo pues según lo que ha trascendido cuatro elementos del ejército mexicano participaron en la tragedia de ayotzinapa y lo dije hace un rato están detenidos entiendo que se les dictó el auto de vinculación a procesos y mal no recuerdo un en la época coronel ahora en retiro general y dos o tres este oficiales este más eso es lo que entiendo que así se judicializó este la carpeta lo reitero pues una golondrina no hace verano porque aquí alguien dijo el ejército mexicano en mi cuido no elementos del ejército en este caso cuatro pues sí este desde luego que están implicados en los hechos de esa trágica noche que por cierto pues este gobierno por si no lo recuerda está está empeñado su palabra porque se conozca la verdad y por eso hice un reconocimiento al trabajo de encima no se preocupe la verdad se va a saber como estamos todos los mexicanos pidiendo que se sepa qué pasó en la guardería abc por ejemplo pues yo termino con esa con esa precisión agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes su atención y reiterarnos como siempre a sus órdenes y reiterar una atenta invitación a que sigamos por la vía del diálogo y de la conciliación construyendo un mejor país que es el que nos merecemos todos los mexicanos muchas gracias a todos con la intervención quería generar polémica por toda esta situación de el caso ayotzinapa queña lópez rabadán y no es ninguna novedad la volvieron a dejar en ridículo por parte del secretario de gobernación adán augusto lópez hernández de la guardería abc que estos panistas estos panistas si no salían a criticar así le reviró el secretario de gobernación adán augusto lópez hernández que el día de hoy repartió a todos parejo nos vemos en un siguiente vídeo si la información les gustó ayúdanos con ese poderosísimo like compartan información nos vemos hasta la próxima que sigan pasando un excelente excelente día y que estamos en busca de la información en esta cuarta transformación